Estamos afuera del Palacio Municipal, en la plazuela que estamos teniendo. De nueva cuenta están desbaratando el concreto aquí en la calle 5 de febrero. Aquí está la construcción de nuevo. La torta a la palacio y кожa. La torta. La torta a la palacio. La torta a la palacio. La torta a la palacio y la palacio. Están levantando el concreto de nueva cuenta Aquí la plazuela que está construyendo es una inversión de la Secretaría de Turismo Pero van dos, tres veces La crónica viento La crónica viento ¡Suscríbete!